Muy buenas a todos, bienvenidos a este video, hoy les traigo un pelón sabor limón y sal Es un pelón pero rico eh, es verdecito, amarillito, es de limón y sal eh, es de limón y sal Y bueno, dice que es un dulce enchilado sabor a limón y sal, pues que, pues ya, de una vez te dicen que es de limón y sal Así que como pueden ver, pues es así, o sea, es igual que un pelón normal la verdad Pero pues obviamente este es verdecito, tiene la tapa verdecita y si lo abrimos, pues miren, vamos a ver esto Y este es medio raro, o sea, está medio raro el tamarindo o lo que sea que tiene dentro Porque aunque le hagamos bastante fuerza, no sale tanto como, o sea, como los demás Este tarda bastante, pero miren, miren, miren como se ve, miren, se ve increíble, miren, wow Y este, y pues se le puede hacer un peinado bien loco, miren, aquí ya está Ya tiene un pelazo, pero un pelazo bien grandote, miren, miren, riquísimo Y pues obviamente te lo puedes comer, verdad Pero, pues allá se los dejaré a su decisión y miren, le vamos a poner un gorrito, le vamos a poner un gorrito Y ahí está su gorrito, eh, miren, miren, eh, 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 nada, le falta una carita feliz aquí Y ya es todo un fachero, ya estaría todo fachero Pero bueno, este, aquí, pues aquí les dejo el video, espero que, este, lo prueben Ah, de una vez, pues vamos a probarlo, ¿no? Vamos a probarlo, les voy a decir qué tal sabe, así que vamos a cambiar de cámara Y sí, estoy sudando, y es por estas, tengo luces aquí y dan calor, dan bastante calor Pero bueno, este, vamos a, a, a probar este, miren, ya está, se le está cayendo el pelo, se está derritiendo Bueno, vamos a probarlo Y sí, sí sabe, 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 sabe como, así, sabe rico No le quita, no le quita el sabor a, a tamarindo Porque sí tiene, sí tiene un buen sabor a tamarindo Pero, de igual manera, este, sí sabe a limoncito, sabe a limoncito La sal tampoco no se la agarre tanto, este, pero sí sabe a limoncito Así que les digo que deberían de probarlo porque está bien rico Si está rico, la verdad es que sí lo volvería a comprar Y de hecho ya tengo un video anterior, pero el video anterior lo voy a poner en privado Y les voy a poner este, este nuevo video que están viendo ahorita en este momento Este, porque pues obviamente no voy a tener dos videos de, del pelo limón y sal Así que espero que les gustara mucho el, el video Suscríbanse y, este, denle like al video Y adiós